¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Venga, con la pavada! ¿Tu nombre amigo? Ale. ¿Saludos entonces para todas las chicas? Sí, para todas las chicas que me miran. ¿Para conquistar a Ale, cómo hay que hacer? No, tener que ser cabezuda y tener que estar todo el día conmigo. ¡No, Rolos, acá el chau! ¿Qué sería no ser cabezuda? Inatar por todos lados y hablando con Vago. ¿Vos te portás bien? Obvio. ¿Sí? A ver, una cara conquistadora para las chicas que te están viendo del otro lado. ¡Ay, me mató! Listo, gracias amigo. Le da un saludo a Mauro, que es integrante de Furia Loca. Que maneje con prudencia. Dale, putito. Bueno, un saludo para Mauro y la verdad que hermosa la comparsa, muy divertida. Muchas gracias. Gracias. Vendiendo, vendiendo bien o no? Sí, gracias a Dios, vendiendo bien. ¿Los precios? Para todo por 25, 2 por 30 las grandes. ¿Dólares o pesos? ¿A cuánto el pomo, señor? ¿A cuánto el pomo? El pomo. El pomo. El pomo. Tan solo 20. ¿20? ¿Y cuánto me haría a mí? 10. ¿10? ¿Toda la noche me dura o un ratito? No, toda la noche. Bueno, muy bien. ¿Un besito a la chica? No, ahí no más. No, dale. Nos vemos en luego.